En 2011, 5.142 mujeres murieron en México a causa de cáncer de mama. Jalisco se encuentra por arriba de la media nacional en el número de decesos por cáncer de mama, con 16 muertes por cada 6.000 mujeres mayores a 25 años. La causa identificada como mayor riesgo de muerte es la detección tardía de este padecimiento. Lo que sí podemos considerar un grave problema en este momento es el diagnóstico tardío. La mayor parte de las mujeres se están diagnosticando en estadio 2 o incluso en estadio 3 de la enfermedad. Eso evidentemente reduce las posibilidades terapéuticas. Las autoexploraciones son la medida de prevención más importante y deben comenzarse desde los 20 años de edad.